En el primer semestre de este año, la administración local llevó a cabo una serie de jornadas de sensibilización en puntos específicos de la ciudad. Durante estas jornadas, se abordaron tanto los establecimientos comerciales que ocupaban el espacio público de manera irregular como los individuos que utilizaban temporalmente estos espacios sin autorización. Con base en los resultados de estas actividades, se da inicio a la segunda fase del proceso. En esta segunda fase, vamos ya a hacer las acciones correctivas, es decir, imposición de sanciones y en el caso de que hayan ocupación irregular con objetos o elementos, se van a empezar a recoger todos esos elementos y a decomisar a men de la sanción o la multa correspondiente que vamos a imponer. Entonces, queremos hacer un llamado, especialmente en sectores tan sensibles como esto a la 27, calle Sarmiento, sobre la 26, sobre la 25. Vamos a estar en sectores concretos como es la parte de la 25, transversal 12. Toda esta vía te presentamos dificultades. Hay personas que se han tomado espacio público que está liberado, disponible para los ciudadanos y que hoy lo tienen ocupado. De modo tal de que vamos a hacer ese trabajo. La nueva fase del operativo se centrará en las áreas prioritarias, específicamente en aquellos sectores donde la ocupación irregular es más crítica. La calle Sarmiento, no es entendible que la calle Sarmiento otra vez algunas personas lo estén ocupando de manera regular, algunos de mismos de establecimientos y otras personas que, pues sí, con el afán de hacerle rebusque. Tenemos calles muy concretas, complejas que tenemos, por ejemplo, por el sector de la galería, específicamente lo que conocen como la calle de la Marranera, es decir, esa calle anexa a la estación de servicio que da cerca Bicentenario. Allí se le apoderaron personas cuando era una calle totalmente despejada y una serie de productos y elementos, pero además tenemos información muy sensible de algunas otras acciones que no podemos seguir permitiendo. El operativo contará con la participación de gestores de convivencia, Policía Nacional, Guardas de Tránsito, la Secretaría de Salud y, en algunos casos, el Ejército. Este equipo interinstitucional trabajará conjuntamente para asegurar que las medidas implementadas y para restablecer el orden en las zonas afectadas. Gracias.